Estoy convocando al pueblo de México, a todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las culturas, para un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Vamos a llevar a cabo este acto el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana, Baja California. Estoy invitando a los gobernadores de todos los estados del país, voy a invitar a los legisladores federales, locales, de todas las expresiones, voy a invitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes del Poder Judicial, voy a invitar a dirigentes obreros, dirigentes campesinos, a dirigentes de organizaciones sociales, voy a invitar a líderes religiosos, voy a invitar a dirigentes empresariales. Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, el sábado próximo a las cinco de la tarde en Tijuana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.